Música Bueno, la Universidad Autónoma de Guerrero empática con el entorno social y con el contexto universitario y la promoción del deporte en el Estado a través de la universidad ha consolidado grandemente a todos y cada uno de los elementos de los talentos deportivos. Se han logrado convenios institucionales a través del Instituto del Deporte del Estado, se han consolidado licenciaturas en lo que es la cultura física y el deporte, se han promovido cursos de capacitación para entrenadores y capacitadores, así como activadores físicos, así como promovido las becas para aquellos muchachos universitarios que han destacado en el ámbito deportivo. Igualmente se han logrado podios en eventos internacionales en la universidad, en campeonatos nacionales juveniles, eventos de circuitos nacionales de asociaciones deportivas, federaciones de la misma índole y se han posicionado grandemente en los rankings nacionales e internacionales algunos elementos deportivos. Casos particulares, Víctor Carvajal Toscano, que ha ganado campeonatos centroamericanos, panamericanos y selectivos nacionales y torneos de índole olímpica para poder participar en eliminatorias de la misma categoría. Igualmente, muchachos en el ámbito del triatlón han destacado en campeonatos de ámbito del circuito nacional, así como en campeonatos panamericanos y centroamericanos. Otros elementos han incursionado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y otros más en otros eventos han destacado en eventos de Olimpiada Nacional. Se han ganado medallas, se han ganado podios importantes como el deporte de handball, que se ha posicionado grandemente en handball de playa, siendo campeones de Olimpiada Nacional, ganando la medalla de oro, siendo algunos de ellos el mayor número de elementos que lo conforman, elementos de la preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Igualmente, algunos elementos han destacado en el ámbito de fútbol, ganando medallas de oro y plata consecutivamente en cuatro años del periodo de nuestra gestión, donde se han ganado en el evento de Conadems, donde se han posicionado grandemente. Igualmente, en el equipo de tercias de básquetbol se posicionaron grandemente. Es decir, el ámbito deportivo se ha destacado, ha sido un baluarte, ha sido un estandarte que ha enarbolado la capacitación que tienen nuestros muchachos dentro de la universidad. Es decir, el muchacho, como practicando deporte, canalizando objetivos de vida, demuestra que es un ente competente y empático con el entorno biopsicosocial. Es decir, estamos formando no solamente buenos deportistas, sino excelentes ciudadanos que pueden aportar grandes atributos hacia nuestro estado. Es decir, la universidad empática con el entorno biopsicosocial. Gracias.